Número 6 Antes de comprar vi comentarios de que tallaban muy pequeños, mi hijo ya ha llevado otras crocs, y lo que hay que saber que van por dos tallas juntas. Si a tu hijo por ejemplo talla una 26, pues abre el modelo 25, 26 y el modelo 27. 28, si quieres que te dure este verano, y el próximo mejor comprarle la talla 27. 28 que es lo que Eco, aunque le vaya un poco más grande las puede llevar sin problemas por el cierre que tiene que mantiene bien el pie. De otra parte tenemos en casa otro modelo que compramos el año pasado de crocs tipo sueco y es una 25. 26 pues también le van bien pero claro ya solo para este verano como mucho porque el está en una 26 actual. Entonces siempre se aconseja empezar una compra cogiendo un talla más de su número por ejemplo yo 26, pues me voy a la 27. Pero no dos tallas más seria demasiado. Me explico al leer que tallaba muy pequeño pues le iba a coger la 27. 28, pero me asuste y le cogí 28. 29 y era enorme. Resumiendo mi. Número 5. Estoy encantada. El color para verano es ideal, tal cual la foto, muy luminoso y alegre. Después de tocar y haber comprado un montón de este estilo en el Carrefour, hipercore y sucedáneos, tener estas en la mano, explican el por qué son tan famosas. El plástico no tiene nada que ver con los demás, al tacto son increíblemente suaves y agradables. Nada que ver con las demás. Pesan poquísimo, pero a la vez dan una sensación de robustez muy interesante. Mi peque tiene los pies llenos de heridas por el calzado de verano, y pensé que comprar las originales le ayudaría a reducir ampollas. Así ha sido, pero con la salvedad de que el enganche redondo del lateral, también le ha hecho ampollita, me cago en la mar. Aún así lo considero un producto muy 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 bueno, y que por la diferencia de precio frente a las de imitación, merece la pena comprar. Fáciles de limpiar, las he metido hasta en la lavadora, para no quitárselas en todo el D. Número 4. No he calzado más cómodo y que aguante verano tras verano. Dos canijos que desde bien chicos calzan crocs en sus distintas variantes. Casi siempre suecos. Ningún calzado va a protegerles los pies, y a la vez van a ser tan cómodos, y transpirables como este tipo de suecos el pie se adapta a la perfección a sus piecitos, y escogiendo la talla exacta para evitar que les queden algo anchos son todo un acierto. Calzan siempre algo grande y es fácil que si no se lo ajustas mucho te den buenos resultados para un par de veranos y no les crece mucho el pie a tus peques. El chico ha heredado los primeros crocs de su hermano. Este modelo en azul y este va a ser el tercer verano de uso y paracen aún casi nuevos. Una pasada de calzado para el verano que no te defraudará. Crocs garantía y calidad. Like si te parece útil. Gracias. Número 3. Hola a todos cara sonriendo ligeramente. Espero que mi opinión sirva. Estaba buscando unas sandalias de verano para mi hija de dos años y medio. Antes ha usado otras marcas como Giuseppo, etc. Nunca había usado crocs y me dejé llevar por las buenas opiniones, y las referencias tan estupendas de la propia marca, y he de decir que desde ahora van a ser las sandalias para los veranos. Son geniales. Súper cómodas. No le han hecho ni una rosadura, cosa que con otras marcas sí le ha pasado. Son muy ligeras, no pesan nada y se limpian con mucha facilidad bajo el grifo, se secan con un trapito y listas para guerrear de nuevo. Mi hija está súper cómoda con ellas. La única pega es que quería la rosa y ya no quedaban. Pero la calidad es fantástica. Las recomiendo totalmente. Las volveré a comprar. En cuanto a la talla, leí que el tallaje era pequeño. Mi hija usa una talla 24 y pedí la 24. 25 y eran enormes. Me las cambiaron por la 23. 24 y le quedan. Número 2. Es el primer calzado de este tipo que compro para mis niños y no puedo estar más contento. La calidad, precio es inmejorable. He probado calzados similares de otras marcas, y cadenas conocidas de ropa y he de decir que merece mucho la pena en todos los aspectos gastar en marcas reconocidas y especializadas en calzado. Con la calidad del calzado infantil no hay que escatimar en gastos. En este caso el precio por unos 16 euros es inmejorable. Nada más abrir el envoltorio y sacar el calzado se aprecia la buena calidad de la goma. Muy acolchada y de bastante grosor la suela, y en el interior están muy bien diseñadas las marcas antideslizante. En cuanto al diseño poco que decir, en mi caso me parece muy cómodo, y sencillo para que los niños se calcen solos. Mis pequeños de 2 y 4 años están encantados con sus chanclas para estar por casa y para ir a la piscina, y sobre todo la comodidad que desprenden corriendo con ellas. A tener en. Número 1. Es el primer calzado de este tipo que compro para mis niños y no puedo estar más contento. La calidad, precio es inmejorable. He probado calzados similares de otras marcas, y cadenas conocidas de ropa, y he de decir que merece mucho la pena en todos los aspectos gastar en marcas reconocidas y especializadas en calzado. Con la calidad del calzado infantil no hay que escatimar en gastos. En este caso el precio por unos 16 euros es inmejorable. Nada más abrir el envoltorio y sacar el calzado se aprecia la buena calidad de la goma. Muy acolchada, y de bastante grosor la suela, y en el interior están muy bien diseñadas las marcas antideslizante. En cuanto al diseño poco que decir, en mi caso me parece muy cómodo, y sencillo para que los niños se calcen solos. Mis pequeños de 2 y 4 años están encantados con sus chanclas para estar por casa y para ir a la piscina, y sobre todo la comodidad que desprenden corriendo con ellas. A tener en. Atención.